Yo te alabaré Señor Toda mi vida cantaré Mientras viva Oh Señor Mis labios te alabarán Eres lo que quiero Eres lo que anhelo Mi necesidad La razón de mi existir Cantaré Solo para ti Agredable ofrenda Quiero ser Señor En tu presencia Te rindo el corazón Venga tu reino A mi vida Oh Señor A mi vida Señor Gloria a Dios Yo te alabaré Toda mi vida cantaré Mientras viva Oh Señor Mis labios te alabarán Eres lo que quiero Eres lo que anhelo Mi necesidad Mi necesidad La razón de mi existir Cantaré Cantaré Solo para ti Agredable ofrenda Quiero ser Señor Quiero ser Señor En tu presencia Te rindo el corazón Si cantaré Si cantaré Si cantaré Solo para ti Agredable ofrenda Un aplauso Un aplauso para Cristo Que dice Que dice Más o menos así Eso Ahí en sus casas Apláudanle a Dios Y díganle Gloria a Dios Porque tenemos vida Ven, cantemos alabanzas Alabemos al Señor Celebremos su victoria El Señor es nuestro Rey Ven, cantemos alabanzas Alabemos al Señor Celebremos su victoria El Señor es nuestro Rey Ven y con júbilo cantemos Alcemos todos nuestra voz Alábale Cantemos todos al Señor Al Señor Ven, cantemos alabanzas Y gózate Y gózate Entregale tu corazón Alábale Alábale Cantemos todos al Señor Y gózate Entregale tu corazón Ven, cantemos alabanzas Ven, cantemos alabanzas Alabemos al Señor Celebremos su victoria El Señor es nuestro Rey Ven, cantemos alabanzas Alabemos al Señor, celebremos su victoria El Señor es nuestro Rey Ven y con júbilo cantemos, alcemos todos nuestra voz Alábale, cantemos todos al Señor Y gózate, entregale tu corazón Alábale, alábale, cantemos todos al Señor Y gózate, entregale tu corazón Un grito de júbilo desde sus hogares al Señor Un grito sea Señor, alabado seas Como dice, alábale, cantemos todos al Señor Y gózate, y gózate, entregale tu corazón Muy bien, alábale, alábale, alábale al Señor Y gózate, entregale tu corazón Último es, todos juntos Alábale, cantemos todos al Señor Y gózate, entregale tu corazón Alábale, un aplauso para Cristo que está vivo en medio de nosotros Oigan, no es por nada, pero tengo una vista de película Levanto mis ojos al cielo y nuestro techo es justamente un cielo hermosísimo Hasta veo unas palmeras Me siento a la orilla del mar Y poniendo a través de esta cámara Entrar a la intimidad de sus hogares Y llevarles un mensaje de esperanza De lo que pudieran ustedes estar viviendo en medio de esta pandemia A través de esta música A través de esta alabanza Sobre todo con el siguiente canto Porque yo sé que ustedes y yo Y cada uno tiene su propia historia Tiene su propia dificultad Su propia prueba Pero también sus propias alegrías Sus propios gozos Pero tenemos algo en común ustedes y yo Mis hermanos que están aquí En el Ministerio de la Música Que tenemos a Jesús como el Rey de nuestras vidas Amén Él es el Rey de nuestras vidas Él es el único Que se ha venido a sentar en el trono de nuestro corazón Muchas veces nosotros hemos querido darle ese trono A alguien más A nosotros mismos A nuestro egoísmo A nuestro pecado Al mal Al mundo Pero hoy queremos decirle Señor Tú eres el Rey El único Rey de nuestras vidas Quiero alabarte sin parar Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero alabar Y quiero darte Siempre el primer lugar Si quiero darte Siempre el primer lugar Si tú eres el Rey El Rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el Rey El Rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Quiero alabarte sin parar Que tu presencia sea el anhelo Que tu presencia sea el anhelo Siempre el primer lugar Siempre el primer lugar Siempre el primer lugar Siempre el primer lugar Si tú eres el Rey El rey de mi vida, el número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Y si tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey Hay con su permisito un gol de agua Jesús prometió que iba a estar con nosotros Hasta el último día del mundo Así lo dijo en su palabra Yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Esa palabra resuena en mi corazón todos los días de mi vida En la mañana cuando me levanto En la noche cuando me voy a acostar Cuando paso dificultades Cuando paso crisis Cuando paso momentos hermosos Cuando paso momentos difíciles Yo estaré con ustedes todos los días de mi vida ¿Qué te parece si esta tarde le decimos al Señor Señor yo estaré contigo todos los días también Hasta el fin del mundo Que esa palabra no sea solamente de ti hacia mí Sino que yo también desde lo más profundo de mi corazón Te pueda decir Señor yo estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo Por siempre cantaré mi amor por ti Por siempre llegará tu corazón Y como para mí la luz del sol Mi canto llegará haciéndote feliz Por siempre cantaré mi amor por ti Por siempre cantaré mi amor por ti Mi voz será alabanza a mi Señor Te adoraré ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Qué más te puedo dar? Mi fuerza, mi existir Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque te amo y estará en mi voz Una alabanza a mi voz Una alabanza para ti Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque te amo y en esta canción Que da mi alma para ti Si estás disfrutando este momento, compártelo en tus redes sociales Dale compartir ahí en tu Facebook No sabemos cuantas personas en esta tarde necesitan De un mensaje de amor y de esperanza Tú puedes ser ese discípulo misionero Que puedes compartir este mensaje a otras personas Desde tus redes sociales Compártelo hermano, compártelo hermano Por siempre cantaré mi amor por ti Mi voz será alabanza, mi Señor Te adoraré ¿Qué más yo puedo hacer? ¿Qué más te puedo dar? Mi fuerza, mi existir Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque te amo y estará en mi voz Porque te amo y estará en mi voz Canción Que da mi alma para ti Porque te amo y en esta canción Que da mi alma para ti Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús Hay un canto que a la gente le gusta mucho Hay una persona de hecho Que está conectado ahorita Ya me mando un mensaje Que le encanta este canto Ella ya sabe quién es Su nombre empieza con C Y como le llamamos con cariño Termina con Y Este, Ceci Este Pero yo sé que le gusta por todo lo que dice esta alabanza A mí me gusta mucho también Desde que la escuché por primera vez Me encantó Y dije esta la tenemos que cantar en todos los conciertos Porque es una invocación al Espíritu Santo Muchas veces nosotros hacemos oración Pero no sabemos orar ¿A poco no? O tampoco sabemos que pedir Pedimos Por una cosa Y el Señor quiere darnos otra Creemos que necesitamos algo Y el Señor sabe Que lo que necesitamos es una cosa completamente difícil O diferente A veces pedimos que se solucione un problema Y el Señor quiere que continúe hasta que nuestra fe aumente Nuestra esperanza Nuestra templanza Nuestra fortaleza Hay un pasaje de la Biblia donde dice Que el Espíritu Santo en nosotros gime Con palabras que nosotros no podemos pronunciar Porque Él sí sabe Lo que necesitan nuestras vidas Por eso esta tarde yo te quiero invitar a que digas Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo a mi mente Ven Espíritu Santo a mi corazón Y por una excepción Renuncio a lo que quiero Y digo Espíritu Santo Dame Lo que tú sabes que necesito Ahora que estoy en tu presencia No puedo olvidar esa promesa Que todo lo que te pida En oración me lo darás Y un poquito tu atención Quiero llamar Ahora que estoy en tu presencia No puedo olvidar esa promesa No puedo olvidar esa promesa No puedo olvidar esa promesa Que todo lo que te pida En oración me lo darás Y un poquito tu atención Quiero llamar Una oración fresca de lo alto Que mi vida tiene hoy Que descienda tu Espíritu Señor Que corra el río Lo que tú sabes que no te has escuchado Rígale lo que has sabido Cura lo que está enfermo Dirige lo que está extraviado Ahora que estoy en tu presencia No puedo olvidar esa promesa Que todo lo que te pida Que todo lo que te pida Señor Señor Que todo lo que te pida Y que en mí solo se refleje Tu amor Una unción fresca de lo alto Que mi vida tiene hoy Que descienda Tu Espíritu Señor Que corran rígidos y acotivas Y el dolor del interior Y que en mí solo se refleje en Tu amor Solo Tu amor Solo Tu amor Gracias Espíritu Santo Hay una presencia silenciosa cada que nos ponemos en la presencia de Dios Sea en el templo, sea en la intimidad de nuestro hogar Sea cuando abrimos la Biblia y encendemos el sirio Sea cuando vamos manejando camino a la escuela, camino al trabajo Y que invocamos a Dios para nuestra oración Esa presencia silenciosa es una mujer Que es hija de Dios Padre Que es madre de Dios Hijo Y que es esposa de Dios Espíritu Santo Ustedes creen que puede haber alguien más cerca de Dios Yo creo que no se puede, verdad Ser la hija, la madre, la esposa Al mismo tiempo Pero no solamente está muy cerquita de Dios Sino que también está muy cerquita de cada uno de nosotros Así se lo dijo a San Juan Diego Cuando se apareció en México Y ahí nos vio en él a cada uno de nosotros Y le dijo, ¿por qué se turba tu corazón? No estás por ventura en mi regazo No estoy yo aquí, que soy tu madre Queremos hacer una alabanza a la Santísima Virgen María Que desde niños hemos aprendido a decir Dios te salve María Y que nunca se nos olvide esta hermosa oración Y si podemos incluso rezar el Santo Rosario Los santos nos han dejado este hermoso regalo Esta hermosa herencia No ha habido un santo en la Iglesia Católica Que no haya amado a María Puedo hablar de los santos más actuales San Juan Pablo II La Madre Teresa de Calcuta Pero todos los santos Si hay algo que han tenido en común Es su amor a nuestra Madre del Cielo Tú eres mi amor a nuestra Madre del Cielo Eres la llama que siempre esperé Eres la llama que alumbra mi ser Eres la llama que me deja ver Tú Que siempre me ayudas en todo lo que hago Que nunca me dejas aunque haga algo malo Y me amas Y me amas más que nadie en este mundo Hoy te doy gracias Por todo lo que tengo alrededor Por la paz que reina en casa Por mi madre que no se cansa De quererme y de cuidarme Y de cuidarme como tú Por mi amigo que me quiere Y me mira tiernamente Y por todos los que ya Viven en mí Gracias Gracias Pro Música Católica Por esta tarde De alabanza Gracias Israel Gracias Gracias Teyo Gracias Josh Gracias David Gracias a cada uno de ustedes César, Sam Gracias Giselle Gracias Obed Porque a veces no nos damos cuenta De la grandeza De lo que tienen estos momentos especiales Y se parezco a otro Porque no Escucho Eres la llama que siempre esperé Eres la llama que alumbra mi ser Eres la llama que me deja ver Hoy te doy gracias Por todo lo que tengo alrededor Ya lo escucho Por la paz que reina en casa Por mi madre que no se cansa De quererme y cuidarme como tú Por mi amigo que me quiere Y me mira tiernamente Y por todos los que ya Viven en mí Viven en mí Hoy te canto en este día Con fe, foría, alegría Porque sé Porque sé Que en todo Estás tú Estás tú Que ese aplauso Estás tan ansiosísimos De saber quién ganó Pero estamos llegando A la recta final Estamos llegando ya A punto de terminar Y no podemos terminar Y no podemos terminar Sin hacer antes este hermoso canto Que la verdad es que John Carlos cuando lo compuso Cuando lo escribió Definitivamente Estaba ungido por el Espíritu Santo He escuchado muchísimos testimonios De gente Que se ha acercado a compartirme En los conciertos De algo que han experimentado En su corazón A través de esta alabanza Tengo varias personas En mis redes sociales Que me dicen Padre por favor No dejen nunca De cantar ese canto Porque aunque la vida Es hermosa Hemos pasado momentos difíciles Pero todos estamos de acuerdo En que siempre hemos tenido Una mano Que nos levanta Cuando ha llegado La dificultad Y esa mano Es la bendita Bendita mano de Dios Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano Que ayudó a Moisés Y el mar Lo dividió En dos Y es la única Que me acompaña Es la mano De Dios Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo fuerza Y sin pensarlo Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llegan Las pruebas Hay una mano Y sin pensarlo Me mueve para obrar Me mueve para obrar Con poder La que me alcanza Y nunca falta Me mueve con poder La mano de Dios Hay una mano Que conmigo está Y sin pensarlo 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 Es la que me mueve para obrar Es la que me alcanza Y sin pensarlo Y sin pensarlo Y sin pensarlo La mano de Dios Bendita Bendita mano de Dios Que nos sostiene Pues ya nos vamos Digo Todavía no se acaba Este evento Todavía continúa Pero música Católica Todo lo que da Pero nos queremos Despedir De este mini concierto Con una alabanza De fiesta Para regocijarnos Y que se calmen Los nervios De los que están A la espera De quien es el ganador No sin antes Agradecerles A mis hermanos De este ministerio De música Que han estado Aquí glorificando A Dios Con sus manos Con sus labios Y corazón Que el Señor Les bendiga Abundantemente A ustedes Y a sus familias Y a todos Los que nos han estado Sintonizando Y van a seguir Conectados Porque esto Todavía no se termina Se termina El mini concierto Pero esto Todavía continúa Y terminamos Con un canto De fiesta Porque no Vamos a bailar Aquí Con todo gusto Con todo cariño Porque si no hay fiesta Entonces ¿Cómo vamos a entrar Al reino de los cielos? Tengo en mi alma Un avivamiento Un avivamiento Del poder de Dios Tengo en mi alma Un avivamiento Un avivamiento Del poder de Dios El poder del Padre Del poder del Hijo Del poder del Santo Espíritu de Dios A ver esta vez Tengo en mi alma Un avivamiento Un avivamiento Del poder de Dios Tengo en mi alma Un avivamiento Un avivamiento Un avivamiento Del poder de Dios Un avivamiento Del poder del Padre Del poder del Hijo Del poder del Santo Espíritu de Dios De poder del Santo Espíritu de Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Una fiesta para Cristo A ver hermanos, échenle con la música Que se escuche la música del pueblo de Dios A ver que se escuche el bajo Ese David, andas con todo Y el teclado, ¿cómo se oye? Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama Que me ama con su tierno amor Tú tienes, tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús de Nazaret Que te ama, que te ama Que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama Que te ama con su tierno amor Tenemos un amigo que nos ama Que nos ama, que nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Que nos ama Que nos ama, que nos ama Que nos ama con su tierno amor Que nos ama, que nos ama Que nos ama con su tierno amor Que nos ama, que nos ama Que nos ama con su tierno amor Que nos ama, que nos ama Que nos ama con su tierno amor Gracias Buenas noches Que Dios los bendiga Sigan adelante No se desconecten Sigue Pro Música Católica Que es un concurso Música 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 Música